Hola, hola, amantes del OpenSource. Les habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y OpenSource, y Drymeca.com trayéndoles una nueva emisión de noticias de código abierto, GNU, Linux, Tecnología, Hardware, Videojuegos y mucho, mucho más. Comienza una nueva semana y, por cierto, muchos éxitos y felicitaciones a los que me estén viendo o escuchando desde Estados Unidos, que hoy celebran su Día de la Independencia, el 4 de Julio. Bien, esta emisión de noticias te la traigo desde este equipo que es Ubuntu, Budgi 2204LTS. Naya, bienvenida, bienvenida a esta emisión de noticias. Vamos a ver qué tenemos este día, que, por cierto, comenzamos con noticias de la tarde del viernes, sábado y domingo pasado, y, por supuesto, las que han ido saliendo este lunes 4 de Julio. Bien. Descamp XP, bienvenido, bienvenido, a esta emisión de noticias, y él está utilizando Fedora Linus. Me encanta ese emoji que nos acabas de colocar. Bien chévere, bien bacano, bienvenido. Vamos a comenzar, entonces, con una noticia de Ubuntu, bien, o más específicamente, de una aplicación, un navegador Chromium, que tiene una versión Snap en Ubuntu. Y ahora, por medio de una actualización, tiene soporte de aceleración de hardware con el codec VAAPI, o VAAPI. Bien, esta aceleración de hardware se venía pidiendo ya hace un buen tiempo. El problema es que, con esta actualización, también parece que llegó un bug. Se está reportando un bug con esta actualización. Y, bueno, esperemos que próximamente lo corrijan. En los forums se están hablando de formas de deshabilitar algunas opciones para que no tengan problemas con el bug. Bien, pero bueno, ahí está. Nueva actualización, nueva versión del Snap Chromium para las personas que lo estén utilizando. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es una curiosa y excelente noticia. Ahora que estábamos hablando precisamente de Fedora. Y es que la próxima versión de Fedora, la versión 37, a ser liberada en octubre de este año, se ha venido hablando porque, bueno, este es el tiempo de desarrollo antes de que llegue en octubre. Y ahora lo que comentan en la comunidad de Fedora es que esta nueva versión va a partir el firmware de Linux en varios, podríamos decir, paquetes más pequeños. ¿Por qué va a ser esto? Bueno, actualmente este firmware de Linux, que cuenta con código privativo para diferentes drivers, diferentes dispositivos de hardware, el tamaño es entre los 200 y 300 megas. Bien, algo pues bastante grandecito. Y ahora lo que está planteando la comunidad de Fedora es partirlo en diferentes pedazos o diferentes archivos más pequeños. Y cuando estemos instalando, dependiendo del hardware detectado, van a ser los paquetes de este firmware más pequeños que se descargarían y se instalarían, llevando a que la instalación de nuestra Fedora 37 sea mucho más optimizada. State Code, bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Él nos comenta que hoy está de vacaciones. Es decir, como diríamos acá en Colombia, puente largo, fin de semana largo. Muy bien, muy bien, State. Disfrútalo, descansa o usalo para estudiar algo más. No sé. Qué bueno, qué bueno que nos acompañes. Bien, volviendo a la noticia. Esto es algo, lo de partir este firmware en pedazos o en paquetes más pequeños que ya OpenSUSE se ha venido haciendo. Y ahora Fedora 37 se suma a esta modalidad de buscar optimizar este paquete de drivers privativos, el Linux firmware. Bien, y bueno, ya veremos qué pasa con esto. Algo que comentan en la comunidad es que igual, si quieres instalar el paquete completo con todos los drivers, van a tener a la disposición un paquete llamado Linux firmware all, que contaría con todos los code, con toda la parte de driver para la persona que quiera descargarse ese paquete que puede llegar a pesar hasta 300 megas. Bien, así que ahí está. Otro cambio más que seguramente veremos en octubre cuando salga finalmente Fedora 37. Jairon81, bienvenido. Bienvenido a esta emisión de la noticia. Qué bueno. Y él nos dice, Saludos Manuel, detrás de la noticia. Jairon, como siempre, haciendo gala de un buen humor que no pierde la costumbre. Qué bueno, qué bueno que nos acompañes y te mando un gran saludo. Jairon hoy está mirando el techo, es decir, está descansando porque es 4 de julio y bueno, qué mejor que ir a ver las noticias de Manuel, seguramente dijo. Miren, ahí nos comenta Steve que va a dedicar el día a seguir trabajando en su teclado personalizado. Muy bien, Steve. Qué bueno, qué bueno que tengas tiempo para seguirle cacharreando a ese proyecto. Ahí nos dice que efectivamente Jairon está disfrutando de su Independence Day. Qué bueno, qué bueno. Después de aquí, de las noticias, salgo directo para casa de Jairon que seguramente hoy se va de compras y tengo que estar pendiente de que compre café. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es una nueva versión de Wine. Sí, la capa de software que nos va a permitir ejecutar aplicaciones de Microsoft Windows sobre Geneulinus. Bien, dice Jairon que dale que hay BBQ. Ah, verdad que hoy es 4 de julio y allá lo que se come es puro BBQ este día. Vayan calentando el carbón que ya les llegó. Muy bien, muy bien. Volviendo con la noticia. Esta nueva versión de Wine, la 7.12, corrige una serie de problemas. También viene ahora con soporte para la parte de temas para aplicaciones con QT5. Bien, hay un nuevo paquete para la parte de Vulkan 3D actualizado a la versión 1.4. También se mejora el soporte a efectos con Direct 2D entre otras características. Así que ya saben, hay una nueva versión de Wine, la versión 7.12, ya disponible para su descarga. Vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es las estadísticas que nos publica Steam. Bien, sí, la plataforma de videojuegos de Velvet que es básicamente las estadísticas del pasado mes de junio del 2022. El pasado mes de junio, el uso de Geneulinus para videojuegos creció, creció un poco. Bien, y aquí tenemos algunas de las estadísticas. El pasado mes de junio, la distribución más utilizada para jugar videojuegos de Steam fue Arch Linux de 64 bits. Aunque esta distro en su uso para Steam cayó un 1.43%, pero sigue manteniendo ahora un 11.42% de uso dentro de todas las distribuciones que se utilizan para jugar juegos de Steam. La capacidad de memoria más utilizada, la capacidad de memoria RAM, son 16 GB en este momento, aunque cayó un 0.66%. Los procesadores, en este caso, entre AMD o Intel, el que más sigue utilizándose es Intel o Genuine Intel, porque no nos dice específicamente cuál de ellos, bien, aumentó un 0.68%. La velocidad de los procesadores Intel está a partir de los 3.7 GHz, aunque cayó un 1.08%, y para el caso de los procesadores de AMD está también en los 3.7 o superior, bien, pero también cayó un 1.07%. Estos procesadores para ser utilizados con Geneulinus mínimo tienen 4-Core, es decir, son 4-Core, y esto aumentó, aumentó a 1.71%, anteriormente todavía se mostraba uno que otro dual-Core, pero parece que ya ahora mínimo todos utilizan un 4-Core, bien, la tarjeta que más se está utilizando en este momento de video, la GPU más utilizada en este momento son las AMD Custom GPU 0405, curiosamente acaban de desplazar a las NVIDIA, Diego, bajo cero, bienvenido, bienvenido a esta emisión de noticias, que bueno, que bueno que nos acompañes, y bueno, para la parte de tarjetas de video, ahora mínimo se están utilizando GPU con 8 GB de memoria de video, aunque esa estadística cayó un 0.95%, se sigue utilizando la resolución 1080p como la más popular para jugar, aunque cayó un 2.39%, también los setup, es decir, las configuraciones con dos o más monitores, utilizan ya la resolución 3840x1080, esto ha venido aumentando un 0.77%, el idioma más utilizado es el inglés, que aumentó un 0.73%, espacio libre en disco de 10 GB a 99 GB, cayó un 1.28%, y bueno, el disco, el tamaño total, gira entre los 100 GB a los 250 GB que es la, yo diría que la capacidad ahorita más económica, está entre los 120 y los 250 GB, esto aumentó un 1.49%, bien, y bueno, hay muchas estadísticas, muchas estadísticas sobre Geneulinus utilizándose para jugar videojuegos de Steam, que por cierto la consola portable de Valve, la Steam Deck, se sigue vendiendo bien, y la semana pasada precisamente comentábamos el comunicado de Valve que estaban mejorando los envíos y iban a duplicar la cantidad de consolas que iban a comenzar a enviar, así que les está yendo muy bien a Valve con la Steam Deck, espero algún día tener una, me llama mucho la atención, vámonos a la siguiente noticia, la siguiente noticia es sobre Vulkan que en este caso está estrenando nueva versión, Vulkan está liberando o acaba de liberar su versión 1.3.2.19 básicamente lo más reseñable es que esta nueva versión viene con dos nuevas extensiones, está la Vulkan Stent Multisampled Render to Singlet Sampled un nombre bastante largo para una característica, y está y está la Vulkan Stent Shader Module Identifier bien, ambas están ya bueno, ambas están en la nueva versión y estos estos cambios bueno, la primera es más que todo para ser trabajadas con dispositivos móviles ya sea una tablet o un teléfono inteligente de vendedores como Google ARM Qualcomm y Imagination la siguiente extensión es más que todo para la parte de Proton que viene por la parte de la Steam Deck y bueno otras otros usos como en nuestros PCs por ejemplo etc etc vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es sobre el escritorio que se renueva semana a semana KDE Plasma que de la mano de Nate y su blog nos mantienen actualizados de cambios que van llegando a este escritorio bien ahora nos trae este artículo que trata sobre todo lo que se hizo la semana pasada es decir final del mes de junio comienzo de julio en su campaña de utiliza 15 minutos para resolver un bug ahora nos comenta que resolvieron 57 bug de un total de 59 bien hay cambios mejoras aquí por ejemplo en espectáculo la aplicación de KDE Plasma para captura de pantalla ahora incorpora shortcut de teclado esto me parece chévere porque las personas que prefieren darle un uso mayor a su teclado pues que tengan una combinación de teclas para capturar pantalla está bastante bien así no tienen que utilizar el ratón para activar espectáculo sino que básicamente por una combinación pueden utilizar las capturas bien otros cambios la parte de colores en la configuración de plasma en el manejo de fondos de pantalla bien muchos cambios muchos muchos cambios como nos tiene acostumbrado KDE Plasma y bueno también hay ahora mejoras para la parte de activar permisos a una aplicación o script bien correcciones también para el manejo de códigos QR a pantalla completa bien y bueno muchas muchas correcciones también de la parte de plasma Wayland que bueno sigue evolucionando y eso llama bastante la atención porque recuerden recuerden que Wayland es el es el servidor gráfico actual y futuro de nuestras distribuciones en Eulinus así que es bueno es bueno que KDE Plasma pues esté aportándole bastante trabajo a Wayland a ver si en algún momento ya se le da pues sus merecidas vacaciones al servidor X11 y ya todos podamos comenzar a trabajar sin ningún problema con Wayland ven y bueno ahí está todo que bien que bien por la comunidad de KDE Plasma vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es sobre una aplicación o servicio que se acaba de actualizar este servicio es FirewallD o el paquete FirewallD que acaba de liberar su versión 1.2.0 esta nueva actualización pues viene con nuevos servicios es decir vamos a poder manejar puertos de diferentes aplicaciones como CODI como bueno por acá vienen por acá vienen las aplicaciones eh Kubernetes entre otras muy bien muy bien por FirewallD que sigue evolucionando vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es de hardware y software a la vez y es que el grupo BMW si los fabricantes de los automóviles automóviles perdón BMW Mini Cooper Rolls Royce acaban de hacer un un artículo es decir acaban de comentar en su sitio web o el sitio del grupo BMW que a partir de marzo del 2023 es decir el próximo año sus automóviles no van a tener en la parte de su computadora de abordo Geneulinus sino que van a manejar Android bien esto llama la atención me parece curioso quien sabe ojalá que más adelante comenten más sobre esta noticia no por qué hacer ese cambio por qué irse de Geneulinus a utilizar Android si será por mejoras con Android que actualmente le sale demasiado complejo manejarlas con Geneulinus o quien sabe por qué pero bueno los que están actualmente no es que les vayan a quitar esta 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 capa de software sino que es los que irán saliendo a partir del próximo año o más específicamente de marzo del 2023 bien ya seguramente más adelante tendremos más noticias sobre sobre este cambio vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es sobre una aplicación que ha ido ganando bastante popularidad dartable que acaba de estrenar nueva versión ya está disponible la versión 4.0.0 bien liberada el pasado 2 de julio es decir el sábado pasado esta nueva versión ya está disponible para su descarga y viene por supuesto con una serie de correcciones con una serie de mejoras y pues ya está disponible para su descarga vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es sobre las gpu de nvidia el fabricante de tarjetas de video que ahora acaba de liberar una nueva versión de su driver privativo ya está disponible el driver de código 515.4906 este código este driver básicamente lo que viene es actualizar el driver que maneja vulcan no es que sea como tal una actualización completa del driver privativo sino que está llamado específicamente para actualizar vulcan bien así que si tienes una de estas gpu pues verifica porque hay una nueva actualización vámonos a la siguiente noticia y bueno intel el fabricante de intel también acaba de actualizar su paquete de drivers y ya está disponible el intel media driver 2022 q2 liberado pues bueno 2022 q2 release 2244 bien permitan un momento esto por supuesto viene con una serie de mejoras con una serie de actualizaciones entre ellas que ya está incluido el soporte para la próxima generación de procesadores de intel los raptor lake que deben salir a finales de este año otros cambios interesantes es que se sigue mejorando la parte de driver para las tarjetas independientes de video de intel las alchemist o de g2 que bueno en algún momento en algún momento las veremos finalmente en el mercado en todo el mundo no solamente en china vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es una es una noticia que seguramente va a dar de que hablar y es que aunque actualmente el código que se maneja es para gtk4 es decir para el escritorio genón con gtk4 ya se está hablando de futuras funcionalidades que pudiera llegar a tener gtk5 esto todavía está por verse está por todavía falta bastante para que veamos gtk5 porque si apenas estamos comenzando a utilizar una que otra aplicación o desarrollo con base gtk4 para que llegue gtk5 diríamos que faltan unos años pero ahora se acaba de comentar de que están pensando en que gtk5 solamente va a manejar wayland si como les comento ya no están pensando utilizar x11 se espera que cuando ya tengamos gtk5 ya hayan pasado unos años y ya wayland pues esté completamente maduro por así decir el servidor gráfico wayland y que ya genon sea basado totalmente en wayland no tenga una base x11 por compatibilidad o por problemas con aplicaciones así que curioso curioso seguramente van a haber personas que van a decir que que wayland todavía no va a estar lista etcétera etcétera pero bueno eso también puede servir para que se acelere más la adopción de wayland y que pues todo ya debería estar funcionando bien vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es que este fin de semana como ya nos tienen acostumbrados fue liberado una nueva release del futuro kernel que esté en desarrollo en este caso el kernel 5.19 se liberó su release candy day 5 el señor linux thorvald como nos tiene acostumbrados colocó su pequeña nota y básicamente lo que comentó es que es ligeramente más pequeño que lo normal si la semana pasada la queja era de que el 5.19 el release candy day 4 era bastante grande pero no tan grande como el record ahora esta release candy day 5 dice que lo impresionó le llamó la atención porque ha sido bastante pequeñito su tamaño bien así es así es el que GTK 5 estén pensando que sea ya solamente para Wayland pues es motivar a los desarrolladores a que terminen de madurar este servidor gráfico bien y bueno volviendo para la noticia Torval Linus Torval comenta de que todo está normal y que pues ahora este fin de semana que se celebra el 4 de julio hoy lunes en en norte américa y que por europa como que andan de vacaciones de verano pues que esperaba de que el desarrollo no hubiera sido tan bueno es decir de que el kernel el release candidate que liberaron está bastante pequeñito está bastante optimizado que bien que bien por el futuro kernel 5 19 que por cierto debe ser liberado a finales de este mes de julio bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es un artículo en la comunidad de linus min ahora según la comunidad de linus min nos comenta que podemos esperar próximamente la beta de la futura linus min 21 pero ojo es una beta está pensada para probar sus características para colaborar con la corrección de errores reportar rendimiento etc etc seguramente comenzaremos a ver videos en youtube sobre linus min 21 creadores de contenido que no les importa mostrar productos sin terminar pero bueno es lo que hay y bueno que más comentan en este artículo de la comunidad de linus min algo que comentan también es que han preferido no incluir el system el proceso system de ohm que maneja la parte de memoria cuando se satura mucho la memoria utilizado en la nueva ubuntu lts 2204 han decidido pasar de esa de esa función porque en ubuntu ha estado dando problemas otra de las noticias es que blumen 2.3 estará reemplazando a blueberry bien perdón webp en ese formato gráfico va a estar siéndose utilizado es decir va a tener soporte linux min de webp para ver las miniaturas es decir cuando estemos navegando pues entre nuestro disco y tengamos archivos gráficos webp pues los vamos a ver sin ningún problema que bien que bien otra característica bastante buena que va a tener esta linux min 21 es que ahora time shift cuando esté utilizando el modo rsyn es decir no la funcionalidad snapchop con con vtrfs sino con rsyn va a ser un chequeo antes de hacer pues la copia para la parte de tareas de backup y nuestro disco o donde vayamos a almacenar debe tener al menos un giga de espacio libre esto es bastante bueno porque así no va a comenzar a trabajar llenando el disco finalmente para terminar dando un error sino que si no está esa capacidad libre básicamente no lo va a hacer eso me parece excelente y bueno nos comentan que estemos pendientes de las actualizaciones porque hace unos días atrás se actualizó el paquete de min undate que es el que maneja las actualizaciones a la versión 583 y bueno varios cambios más etcétera etcétera ahí está un nuevo artículo en la comunidad de linux min vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una distribución que me parece bastante curiosa esta distribución es porteus es una distro con base sladware que ahora acaba de liberar su versión 5.0 esta versión 5.0 como seguro te imaginarás es con base a la nueva sladware 15 bien y trae pues paquetería actualizada trae varias ISOs con diferentes escritorios gráficos y ya está disponible para su descarga la nueva porteus versión 5.0 vámonos a la siguiente noticia y cambiando de tema llegamos a los videojuegos y es que ahora la noticia nos comenta que hay un jugador de minecraft que está recreando la ciudad de luna argenta del videojuego world of warcraft estas estas estos trabajos en minecraft son bastante detallistas llaman bastante la atención porque minecraft con su característica forma de cubos estilo lego se ve bastante curioso y lleva bastante trabajo poder hacer estas estas estos trabajos no ahora con esta ciudad luna argenta del videojuego world of warcraft aquí tenemos una vista aérea por así decir de cómo va a ser esta ciudad todavía por cierto no se ha terminado es una única persona la que está trabajando en esto así que eso lleva bastante tiempo bastante trabajo y bueno el nivel de detalle se ve bastante chévere y que bien que bien seguramente cuando se termine cuando termine este trabajo pues escucharemos nuevamente sobre esta esta adaptación bien vámonos a la siguiente noticia y bueno un videojuego de que se acaba de actualizar que es nativo de gene o linux es el videojuego sonotic que ahora tiene una nueva versión ya está disponible su versión 085 liberado el pasado 30 de junio y viene con una serie de cambios con una serie de mejoras y bueno tocará mirar más de cerca o probarlo mejor porque ya está disponible esta nueva versión de sonotic bien que por cierto es un videojuego bastante rápido multijugador y con esta con esta actualización se ve bastante bien vámonos a la siguiente noticia y continuando con los videojuegos ahora nos vamos a santa mónica estudio el estudio que estará que está detrás de los desarrollos de god of war un videojuego que mueve muchos jugadores y que está desarrollando ahora una nueva versión god of war rat naro el caso es que parece que gente tóxica hay en todos los nichos de mercado incluido los videojuegos y ahora el director de santa mónica se por bueno acaba de publicar en twitter un tweet comentando eso que pide a las personas o a los seguidores no ser tóxicos no ser negativos ellos están trabajando por traernos un videojuego excelente y bueno más específicamente el comentario que ha colocado el director de santa mónica es cada una de las personas de santa mónica estudio está trabajando para crear un juego del que nos sintamos orgullosos y que esperamos que disfrutéis cuando que disfrutéis disfrutéis cuando salga a la venta bien nuestro fan nos inspira y entendemos la pasión y el deseo de obtener más información pero esa pasión no debe ser tóxica ni ir en detrimento de la dignidad de ningún ser humano es que ya han comenzado a faltarle el respeto a los desarrolladores de santa mónica al estudio en general y todo esto es porque santa mónica pues no les quiere o mejor dicho no ha acabado de publicar cuando finalmente va a estar disponible este videojuego y ya muchos han perdido la paciencia básicamente steve hasta luego cuídate que bueno que bueno que hayas pasado por acá por la emisión de noticias bien y bueno ahí está una lástima desde desde sbox el señor phil spencer le ha dado su apoyo a a a los desarrolladores al estudio santa mónica y bueno esperemos que eso cambie ahora parece que se me bloqueó el el google chrome permítanme un momento comenzamos semana bien permítanme y lo cierro un momento y lo vuelvo a abrir como dirían mis amigos mexicanos que no panda el cúnico no hubo que darle el kill el solito se salió solito solito vamos a abrirlo nuevamente y restauramos y seguimos muchachos seguimos 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 aquí está listo vámonos a la siguiente noticia la siguiente la siguiente noticia nos llega también sobre fedora 37 la futura versión fedora 37 a ser liberada en octubre de este año que ahora también por medio de la comunidad nos comentan como nos tiene acostumbrado fedora a que va a llegar con el paquete bin utils en versión 2.38 una versión bastante actualizada bien y algo curioso se está hablando también de utilizar la librería GNU-C en su versión 2.36 que por cierto aún no ha sido liberada pero que para esas fechas ya debe estar entre nosotros estos cambios básicamente van a traer soporte por ejemplo para el procesador chino Long Arch bien también va a traer soporte para nuevos procesadores ARM entre otros cambios así que muy bien muy bien por fedora 37 que tiene planes bastante ambiciosos pero bueno es la particularidad de esta distribución que nos tiene acostumbrados a siempre tener lo último de lo último que bien que bien por fedora con con los planes para la futura versión 37 vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es una curiosidad que pues está ahora dando de que hablar en internet y es que en china la empresa escalip byte acaba de hacer un anuncio algo curioso y es que están anunciando el primer portátil con arquitectura RIS 5 con procesador quad core 16 gigas de ram y con soporte para gene linux esto porque digo que es una curiosidad porque actualmente no hay ningún portátil no hay ninguna laptop en el mercado con esta arquitectura así que de ser cierto sería el primero bien como los comentan debe llegar con como les comentaba con 16 gigas de ram hasta 256 gigas de storage bien y va a tener soporte para todas las distribuciones gene linux en este momento así que pinta bastante bien aunque aunque hay que tomar con cuidado esta noticia porque curiosamente aunque dicen de que ya lo podemos reservar es decir ya podemos hacer preorder a este a este portátil que le han colocado de nombre código roma y bueno todavía la información es muy corta no es que den mucha información nos hablan de que podemos ya irnos registrando para cuando ya esté a la venta pero no hablan de precio no hablan de cuando va a estar disponible básicamente lo único es dejar nuestro nombre teléfono compañía email y cuantos queremos entonces está curiosa está curiosa la noticia ha sido una noticia que está dando de que hablar en internet ahora en estos mismos momentos pero creo que le falta noticia esperemos que no sea puro humo que sea real y bueno seguramente conoceremos más sobre esto con esto vamos llegando al final de esta emisión de noticias espero que les haya gustado se hayan informado y sobre todo se sigan cuidando la cita es más tarde en mi canal de youtube para nuevo contenido y mañana a la misma hora 8 y media hora de colombia para una nueva emisión de noticias chao chao y nos vemos en internet en internet